Hola otra vez gente En este video les vengo a traer lo que son los tres primeros juegos de Bloody Roar lo que contiene es el 1 el 2 y obviamente el 3 bueno se los voy a dejar por WinRap por Mega Fear esta subido por mi esto ya saben lo descargan extraer y para el 1 y el 2 ya que es 2 en 1 lo ejecutan lo abran esta en la descarga y ni... esto lo voy a hacer yo les voy a abrir un menú lo único que ustedes hacen es darle click y ya se empieza a correr son corridos por el emulador de PCX portable y listo esto ya sería el 2 y el 2 y para el 3 es el 3 es el 3 es el 3 lo ejecutan le dan así esperan a que se descargue y eso está siguiente acepto siguiente 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 si quieren crear un icono en el escritorio le dan siguiente e instalar yo lo leo ya lo tengo cuando se acaba de instalar oh perdón 10 minutos de la instalación el juego se instala por el emulador de play 2 pcsxp que es esto ya algunos este al momento de que volver a abrirlo les va a aparecer un error como este no hagan nada aquí no pasa nada lo único que tienen que hacer es darle click derecho y ejecutar como administrador y esto no lo voy a correr nada más para que vean como se abre y para los controles le dan ajustes mandos ajustes de cluering pad 1 y aquí ya los configuran bueno este espero que les haya gustado este video bueno hasta para el proximo video les voy a traer este el otro juego de dody roar el primal fuyu y ahora mismo igual viene por el emulador este viene por el emulador de dolfin este ya lo estoy descargando y listo ya tengo el emulador ya nada mas se termine y lo subo y ya volvere o no espero que les guste esto es todo los dejo chau chau y 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